¿Vos crees que hay un culpable de todo esto que pasó? Bueno, decir el nombre, yo no tengo autoridad como para hacerlo, ¿no es cierto? Yo quiero que la justicia siga actuando, yo no tengo críticas hacia la justicia, yo quiero que siga actuando y llegar al final de la cosa. Muchos gritaban vivas cuando la Cámara tenía que decidir, y por ahí lo que para mí hubiese sido una nulidad. Y al contrario del pensar de mis abogados, yo por ahí no sé mucho de leyes y les pido que respeten mi ignorancia al respecto, lo que quería no era la nulidad, yo quería llegar a un momento, en un lugar donde la justicia decida, donde todos nos podamos encontrar a cara, donde todos podamos decir las cosas que decíamos y que por ahí no salían, los escritos que presentábamos y por ahí no se encontraban, o se incluían en el expediente cuando mejor convenía, o sea que son muchas dudas, muchas cosas que... Pero explícame por qué, Guillermo, ¿por qué a vos? Bueno, yo digo que si Francis Ford Coppola hubiese venido a dirigir una película acá en la Argentina, yo creo que también lo detenían. ¿También lo? Lo detenían también, porque Claudio Coppola, Guillermo Coppola, y hubiese sido Francis Ford Coppola, porque el objetivo, que el primer objetivo, digamos, no porque yo sea importante, pero por ahí un nombre que bueno, que sus frutos, que yo sufruto, ¿no es cierto? Pero la historia no termina ahí y yo no voy a tener ningún empacho de explicarte caso, cosa por cosa y paso por paso las cosas que me sucedieron y los nombres que me mencionaron, que por ahí aliviaban hoy la situación vivida por mí hoy. Así que no eras vos el último objetivo de esto. No, no era yo, yo era un pichi, como dijo alguno en algún programa de televisión. El objetivo... El pichi de la historia. ¿El objetivo quién era, Guillermo? El objetivo era mucho más, pero prefiero analizarlo y hablarlo con mis abogados, poner la pelota en el piso, yo no quiero que nombres que por ahí no han salido salgan a la luz, prefiero que la justicia lo sepa. Estoy a entera disposición de la justicia para todos los temas pendientes, eso también que quiero que quede claro, que el tema de Armentano, hay gente que lo está defendiendo, hay gente que está buscando respuestas, yo estoy a disposición de quien lleve el caso de Armentano, porque a mí también, personalmente y por ahí, principalmente salvando a sus familiares, por sobre todo a sus padres, me interesa que se clarezca el crimen de Armentano. Gracias.